A los papacitos, a las mamacitas, a las que me suspiren haciendo llorar. A los papacitos, a las mamacitas, a las que me suspiren haciendo llorar. A los papacitos, a las mamacitas, a las que me suspiren haciendo llorar. A los papacitos, a las mamacitas, a las que me suspiren haciendo llorar. A los papacitos, a las mamacitas, a las que me suspiren haciendo llorar. A los papacitos, a las mamacitas, a las que me suspiren haciendo llorar. A los papacitos, a las mamacitas. A los papacitos, a las que me suspiren haciendo llorar. A los papacitos, a las que me suspiren haciendo llorar.